Bienvenidos a otro directo y al segundo bloque sobre manejo del tomate. Hoy tendremos a la doña también, a Steph, que nos hablará sobre sus técnicas, sobre su manejo y sobre todo lo que hace con los tomates y yo también os estaré hablando y nada. Así que espero que disfrutéis, que aprendáis mucho, igual que yo estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo un mogollón. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Isabel. A ver, Isabel, me ha solicitado para el vídeo. No sé si quiere decir algo o... A ver. Pues nada, pues ya dentro de nada se... Isabel, ¿qué pasa? No te veo, no te vemos. Pues nada, creo que se ha equivocado. Vale, Steph se acaba de... Vale, para adentro la doña. Pues mira, José, el entutorado ha estado duro hoy. Hoy ha estado duro. Así. ¡Hola, doña! Ven, no me doy tiempo ni de peinarme. Ya puedo haber esperado 5 o 10 minutos, que no pasa nada. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Guapísima, ¿cómo estás? Aunque nos pongamos un gorrito de marinero, estamos guapos igual. Bueno, de marinero ese es tú. Pues nada, mira, ya empiezan a meterse la gente también. José nos está esperado también ahí, que ha sido el primero, vamos. Así que hoy tenemos... En vez de badi huerto... Y nada, la verdad que el hombre es una pasada. Hace un montón de preguntas, está aprendiendo. Y según me dijo José, que es su primer año de huerto. Y le gusta hacer las cosas bien, está yendo en ecológico. Le he visto la pinta que tiene, acabo de ver las fotos y está bonito. Está muy bien. Está bueno, está bueno. Está bueno. Con qué bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día hoy? Cambiamos de tema. Pasa palabra. Para no, pasa palabra. Yo estoy igual. Yo estoy igual, con el entutorado, la tercera línea ya. Poniendo los hierros, poniendo los cables. Y estoy deseando, estoy deseando ya terminar, terminar ya para poder hacer un vídeo y mostrar el entutorado de este año. Que va a dar mucho problema. Fotos para el tema de quitar la... Ah, vale, vale. Sí, lo he visto, lo he visto. Vale. Antes de engancharme he visto la foto. Vea, te la mando a ti, a mí no me la ha mandado, ¿eh? ¿Ha visto? ¿Ha visto? La doña es la doña. Sí. Ya te apañaré yo, pajarito, ya te apañaré. Pues nada. Pues no sé si esperar un minuto o dos. Espérate un poquito, espérate un poquito. Pues esperad, vamos a hablar de nuestras vivencias del día de hoy. Pues yo cogiendo tomate, el tomate mío ya es muy mayor, entonces tiene la piel fina. Tiene la piel fina como está todo el mundo ahora muy... Igual mis tomates están exactamente igual que en la peña. Y bueno, poco precio, en fin. Rematando el año, rematando el año. Entonces fue el día feo, reuniones por exceso de... Así no se puede, ¿eh, doña? Desde que soy chiquitita estoy diciendo el año que viene. Con bajo precio así no se puede. Ya. Ahora solo escoger, menos los que tengo recién plantados del mes pasado, solo escoger las otras naves. He decidido ya no hacer nada, nada más que sacar hasta donde pueda llegar porque los costos se me van. Y ya está, ahora el tomate vale poco dinero. Ya. Se acumula el tomate de todas partes y es lo que pasa siempre. Mira, Jairo... ¡Mijairo! Dice que a las siete y media se iba a conectar también. Bien, hombre, Lorenzo, a mí no, eso es la doña, a yo profesor no. No, no, yo tampoco, yo solo soy agro. Yo soy becario, yo soy becario. No, yo soy agricultora y punto. Ok. Si, tengo años de experiencia pero eso no te da el título. A ver, mira, José está preguntando, chicos, echamos un poquito de azufre para las matas de un mesecito, a ver, pero ¿por qué quieres echar azufre? Lo necesitas, no lo necesitas, tienes algo, ¿qué es lo que te pasa? Porque ya vamos a empezar otra vez con... ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde está? ¿Qué parte de España? Creo que está por mi zona, por el acento, creo que tiene que ser de por mi zona. Creo que es andaluz, creo, no lo sé. ¿De dónde eres, José? Aunque no sé. No sé. Es que también lo que pasa es que echamos azufre para el tema de la araña. Mira, en Málaga, en Málaga. Depende del basate, depende de las reseques que tenga, depende de... Pero primero yo, por ejemplo, empezaría ya por las prácticas culturales, que sería el... ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Lo que es el deshojado. Lo primero que empezamos a... Y luego ya, pues mira, ya podemos echar el azufre, pero primero hacer una buena práctica de deshojado, ¿no? Hombre, yo funciono así, pero también estoy bajo plástico. Claro. Yo al aire libre, primero hago deshojado. Eso lo primero, lo primero. Bueno, eso lo... En la urina es el grande. Ahora lo hablamos, José. Ahora lo hablamos eso porque hoy vamos a hablar del tema del deshojado también. Y vamos a hablar de quitar los brotes axilares entre el tronco y las axilas de las hojas. Lo que llamamos chupones. Lo que llamamos chupones. Aquí se le dice tallo. Claro. Destallar, ¿no? Destallar. Destallar. Sí, la palabra correcta es destallar. Lo que pasa es que destallar también, lo de destallar yo también lo tengo entendido como lo de quitar la rama, la rama principal, digamos, el brote principal para dejar los dos o tres chupones. Despuntar. O despuntar también. Yo eso lo digo despuntar en los melones, en las calabazas. También. Le despuntamos la cabeza para que brote. Ahí va. Porque, bueno, son las 7 y 7 y como vamos a durar una hora y yo tengo un mogollón de cosas que decir. Tú tienes mogollón de cosas que decir. Que, bueno, que si tocamos dos temas, son dos temas. Sacamos uno a uno. Porque la idea de hoy era... Jairo, como escuché Raúl, la palabra chupón nos mata. Menos mal que todavía no se ha metido. Bueno, buenas, Toni. Mira, se ha metido Toni. Bueno, la idea de hoy era hablar de... Chupones, chupones todo. Sí, pero estos son chupósteros. Es un tipo de persona que se dedica a chupar. Cada uno tiene un formato de chupar. Pero... Bueno, la idea de hoy era hablar sobre la gente que nos seguía en Macetohuetos. Que la verdad que ni tú, ni yo, yo sobre todo, no tengo ni idea. O sea, que eso sí que es verdad que podríamos hacer a ver si picarona, sister, una de esto nos puede iluminar. Que la verdad que ella es una crack. Porque yo bien poco puedo decir con el tema de plantar tomate. Por ejemplo, yo lo veo... No veo ninguna coherencia cuando yo, por ejemplo, planto el tomate en tierra. Y sé que el año que viene no puedo poner el tomate en el mismo sitio, igual que la patata. Y gente que lo hace en una misma maceta con la misma tierra. A mí mi lógica, lo que me dice es que del cultivo terminado, tierra cambiada. Es lo único que yo puedo decir. Yo en maceta, digo, voy perdida. Porque yo no cultivo, yo cultivo en tierra. Claro. Pero se podría nutrir esa tierra, en vez de cambiarla, cambiar. Por ejemplo, de cultivo, incorporándole el cultivo anterior, siempre que no tenga ningún tipo de virus o enfermedad de contacto. Claro. Que se tenga esa seguridad. Y... O alguna ayuda de compo, alguna ayuda... Se podría ir generando... Cambiarla, a lo mejor no es... Es un exceso de dinero también. Yo veo... Como si fuera un formato hidropónico. El hidropónico está claro que la constancia del fertiriego es diferente. Y en una maceta, pues supongo que echarán agua, ¿no? No creo que echen ningún tipo de abonado. No lo sé. Yo voy más allá por eso. Ahora que has sacado todo el tema, es que yo quiero ir más allá. Igual que dice Jairo, dice maceta, supongo que metiendo nutrientes. Por eso... Sí, claro. Pero estamos metiendo el miedo a la gente, que estamos metiendo a la gente de huertos pequeñitos, de 20 metros, de macetohuertos, a echar azufre constantemente, a echar cobre constantemente, a echar aceite de nín constantemente, vacíos triagensis constantemente, semanalmente. Entonces, hay mucha gente que empieza en los huertos, que tiene macetohuertos, que no sabe diferenciar entre bañar y pulverizar. Entonces, esa acumulación de cobre, que yo siempre... Sabéis que siempre me voy al cobre porque yo creo que es lo que más miedo me da de toda la gente que está cobre y cobre y cobre. Al final, el cobre se está acumulando en ese suelo. Esa planta está goteando y nos está cayendo en esa tierra de esa maceta. Cobre, más cobre, más cobre, más cobre. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, que soy muy de normativa, muy de tal, estamos produciendo una fitotoxicidad de suelo, aunque nosotros no lo creamos. Porque ese cobre... Jairo dice que es mejor cambiar. Al final, lo más fácil es cambiar la tierra. Claro, claro. Y hacer tu composto con los restos. Bueno, José, si tú me das... Nada, nada. Iba a decir ya. En privado hablo contigo, José, y hablamos. Hablamos. A mí me gustaría tocar una cosa, pero eso en privado. Así que yo hablaré con... A ver si José... Que José dice, no me mientes el cobre, que vaya cabreo tiene el pobre. O si no, lo tratamos. Creo que sabes por dónde van los tiros. Pero bueno. Bueno, en fin, pero el tema del cobre, el tema del azufre, de que mucha gente receta el cobre como si fuera esto agua, receta el bacillus, receta muchas cosas, y no se están dando cuenta de que la gente también se equivoca. Se equivoca, pero bueno. Yo, bajo mi punto de vista, cultivo terminado, tierra cambiada. Un compost tampoco medio bueno, o sea, bueno, tampoco cueste tan caro. A mí me cuesta... A mí el compost mío, que es de 40 litros, que me viene en sacos, es especial para semilleros, que me viene con mi turba, mi hummus, me viene con mi sepiolita, también me viene con sepiolita. Me viene con esto, ¿cómo se llama? Con linactita. No, ¿cómo es? No me acuerdo ahora. Sí, estoy acostumbrada a ver unos sacos de turba muy extraños, tan muertos, que yo digo, no sé, falta tichicha. Y luego, Jairo, ha dicho, y bien dicho para mi criterio, es el espacio radicular. Es que la planta puede asfixiarse un poco más. Sí, pero claro. Pero es porque mi mente está puesta también en tierra. No sé si me explico. Es que mi forma de trabajar está en otro formato. Y ahora en tierra, nosotros de macetas, nada. Hombre, yo te digo una cosa, si yo pusiera un tomate en una maceta, no la pondría en una maceta de estas de ornamentales. Cogería un macetón gordo, de estos tipos, como mínimo, como mínimo, mínimo, cogería uno de estos, como el de pintura de estos de 25 litros, eso como mínimo. Para que me saliera un buen tomate y una buena planta de tomate y pudiéramos tener la reproducción de radicular, ¿vale? Pero bueno, hay personas que no tienen, está claro que hay personas que no tienen otra opción de hacerlo y ya está. Claro, pero no esperes tampoco una maceta de dos litros que te vaya a crecer un tomate en condiciones, también. Pero bueno, tampoco, si tienen una maceta se van a apañar con lo que salga, se van a dar por satisfechos, creo yo. Luego hay personas muy expertas en mancetos huertos, está claro que hay personas muy hechas a ese tema y que lo llegan a ser muy bonitos. Sí, bueno, Ester, Ester, Ester. Mira, José dice, con Jairo tengo que hablar también sobre abono verde en olivar y pistachos. Hola, en olivar y pistachos. Pero yo ahí voy a romper una lanza que creo que debería también hablar con Pepe. Sí, también, aparte de con Jairo, con Pepe que se dedica al tema de olivos y es un crack, es un crack. Que Jairo también es un crack, ¿eh? Jairo de cítricos es un crack, también. Pues nada, terminamos fémano del tema de macetas, que tampoco tenemos nosotros muchas ideas. Lo que no queremos tampoco es desviar la atención ni tampoco decir cosas a lo mejor que estamos metiendo la pata, porque expertos en eso tampoco somos. Y vamos a meternos ya en el tema del deshojado y del despuntado, ¿no? Mira, Jairo le está diciendo, cuando quieras en olivar, Pepe te va a ayudar. Y Raúl también sabe de cubiertas muchísimas, también es verdad. Dice Pepe. Ah, porque no conoce a Pepe. Pepe, olivar, olivar, olivar de irineo, olivar de irineo, José, Pepe. ¿Vale? Pues mira, empiezo yo, como siempre, y tú me sigues la corriente. Yo voy a hacer... Bueno, yo no le sigo la corriente a nadie. Ya, ya, ya. Yo hago tu estilo, tu estilo, tu estilo. Entonces, yo voy a ver... Tengo aquí una parte muy técnica, ¿vale? Voy a empezar primero por el deshojado, ¿vale? Y luego nos vamos al despuntado con los chupones, ¿vale? El tema del deshojado, ¿qué es el deshojado? Pues quitar las hojas viejas inferiores por debajo del último racimo que va madurando, dejando un racimo adicional descubierto. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos una mayor ventilación, conseguimos una uniformidad en la coloración del tomate y también de los frutos y una mayor eficiencia en las aplicaciones si tuviéramos que aplicar o cualquier cosa de calcio, de melazas, de cualquier bioestimulante, lo que sea. En uno de los libros que he leído yo hoy, porque estaba documentado, dice que no hay que quitar más de tres hojas a la vez para evitar un desbalance energético e hídrico que agote a la planta y repercute en el rendimiento. Tú eso... Yo lo que hago es, lo que José estaba preguntando del tema del azufre, yo siempre cuando me sale la primera manilla de flores que ya me llega a la rodilla el tomate, yo las primeras tres hojas que me van a tocar el suelo se las quito y les dejo una o dos hojas, cuando hablo de hojas hablo de los brazos, de los brazos de hojas, por debajo de la manilla de flores, ¿vale? Le dejo, si son cinco, porque al principio tú sabes que le salen, me de tres o cuatro brazos, a mí, por ejemplo, me salen cuatro o cinco en la mayoría de los casos, de brotes de hojas. Luego ya te salen tres o te salen cuatro y cada tres o cuatro hojas te sale la manilla. Yo la hago más que nada para el tema del manejo, para el tema del basate o de la araña roja, sobre todo, para el tema de... Entonces, yo siempre le quito, y es verdad, y no sé por qué, lo hacía así, siempre le quito tres hojas, tres brazos de hojas, siempre se lo quito, porque sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que si le quitas mucho follaje a la planta, se viene muy abajo. A mí me ha pasado, y sobre todo con las calores que tenemos aquí, en rota, se me viene muy abajo. También te digo una cosa, quitar las hojas por encima del tomate que acaba de cuajar, que está verdecito, a mí, por ejemplo, como no pongo, a lo mejor en invernadero, no porque tiene blanqueamiento, pero yo que lo tengo al aire libre, y no tengo techumbre, que no le he puesto techo, para evitar la asola, así a mí se me queman los tomates y se me asolan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de que siempre hay que quitar hojas por debajo de la manilla de tomates. Yo te digo en exterior, ¿vale? Eso estoy hablando yo en exterior. Ahora, háblame tú en invernadero y cómo lo haces tú. Bueno, en invernadero todo es observación. Primero, está claro que casi siempre son esas tres hojas, como lo que dices, y el motivo de hacerlo sin saber por qué. Aquí el truco es lo que te pide la mata. Y tú intuyes que te pide eso la mata. Entonces, trabajas así porque te lo está pidiendo la mata. ¿Por qué? Porque esa mata no respira ya, esa hoja no te respira bien, porque está más amarilla, está más envejecida, ha sufrido un trasplante, ha sufrido un crecimiento. En fin, las primeras hojas casi siempre son un poco más flojas e incluso es donde mejor se pega un trí, donde mejor se pega una mosca, al principio donde mejor se pega una tuta. ¿Cuándo se subiría ese porcentaje? Cuando tuviera otro tipo de problema. Si yo quito más hojas, el motivo es porque tengo una cantidad de huevos de tuta, por ejemplo. Entonces, una forma de quitar plaga es quitando el lugar donde está la plaga y sacándola a florear. Luego, otro momento donde yo puedo quitar más hojas es un momento donde yo tenga una acumulación de trabajo y tenga mucha masa foliar. Mucha masa foliar. Y si voy de primavera hacia verano, a mí la planta me crece esto en una semana. Entonces, puedo permitirme el lujo de a lo mejor quitar más hojas porque sé que no le va a faltar respiración. Cuando voy hacia invierno que crece más lento, si me paso, es complicado. Una vez que el cuerpo de mata está hecho, jamás dejéis menos de ocho hojas. Por muchas... Yo tengo matas de un ceón, de un metro. Yo te voy a decir yo, el vídeo que vi yo del cerro tuyo que inclinabas así, que estaba súper grande, a mí me pareció precioso. Aparte, lo tenías todo pelado, me acuerdo yo, y tenías por lo menos, yo creo que vi, por lo menos, no sé, a lo mejor me estoy equivocando y me está engañando. Por lo menos dos racimos de cherry pelados completamente que solo estaba el racimo cayendo así y a veces es verdad que tenías hojas. Siempre, si no tengo ningún problema, quito, no donde el tomate está maduro, pero sí donde está hecho, donde está parado. Recordad que yo trabajo bajo plástico y muchas veces, si me falta, pongo sombra. Claro. Entonces, la gestión es diferente. El tomate al descubierto solamente se puede poner si está algo protegido, o bien por su propio, por su propia corraje, o por su propio, o porque podáis tener la posibilidad de tenerlo tapado. El manejo de la hoja, primero, lo pide la mata. Siempre lo pide la mata. Si tengo una mata leñosa, corpulenta, recia, y me pide más aire, lo que sí puedo hacer es un clareo. Un clareo. Nunca quitar, o aquí, por costumbre, nunca quitar la hoja que está detrás del racimo, yo tengo aquí un racimo de flores, ¿no? Este es el tomate. Yo tengo aquí un racimo de flores y aquí le sale una hoja. Nunca quitar esta, pero a lo mejor sí quitar esta o esta, dependiendo de la necesidad de luz. Si necesito luz directa, pues le quito esta. Si necesito luz, pero no directa, le quito la de abajo. A veces, cuando viene el invierno o vivimos en el Pirineo, podría ser aconsejable hacer un clareo. Si mi cuerpo de mata es muy amplio, muy amplio, muy leñosa la planta y encima tiene necesidad de falta de aire, se le puede hacer un clareo. No tenemos por qué ir parejo de abajo para arriba siempre. Aquí hay un criterio que es lo que la mata te pide. Y esto es como la comida que siempre digo. ¿Cómo lo sabes? Porque te lo pide. Es tu intuición. Si no te lo pide, es que no existe. No hace falta eso. Pero, a lo mejor, si hace falta y no tienes capacidad de verlo, pues verás un exceso de hojas amarillas entre planta y planta porque le falta luz y te lo va a pedir. Tienes que ir fijándote en lo que te cuenta la planta. Si la planta está muy asombrada porque estamos en octubre, imagínate, pues a lo mejor por el medio de entre planta y planta le falta luz y se pone amarilla y tú te crees. Le va a entrar un medio. No, es que le falta luz. Nada más. Nada más. Entonces, hay veces que es aconsejable quitar hoja de debajo del tomate hecho hacia abajo. No, no, no te hablo al sol puro de Córdoba. Ya, ya. Esto hay que... Y encima, y encima, y encima se sombrado. Porque además, además, es que el tomate si te cae derecho, tú tienes un racimo cuajándote y te cae derecho el sol, a ti no te la vengo a engordar. Se va a parar, no puede. O el frío. Y te quema la flor también y se te cae la flor. Y te puede quemar la flor. Incluso si vamos hacia frío, igual. porque le falta la protección de su propio cultivo. Entonces, sí que es cierto que yo no quito hojas nunca por debajo, o sea, por encima del tomate que no esté hecho. Pero a veces sí que clareo. Vale. A veces sí que clareo. Dependiendo la estación del año y la necesidad de la planta. Jairo, te he hecho aquí un apunte que dice la hoja puesta al ramo que es lo que estás explicando, siempre dejarla. Es la de engorde. Fíjate, ese dato yo no lo sabía. Sí, sí, te lo he explicado antes. La que está en el ramo no se quita porque sabe a la planta. Si le cortas le das parón. ¿Vale? Necesita esa hoja para sabiar. Si tienes una necesidad de hacer un clareo, nunca detrás del racimo de la hoja. Siempre hay una hoja muy cerca o justo pareja del tomate. Esa no se quita nunca. Vale. Y dice no sé porque él va a entrar me dijo que a las siete y media va a entrar que hablemos del despunte del racimo. ¿Quieres hablar tú de eso o dejamos que lo diga él cuando entre? Cuando entre lo puede decir. Venga. Lo que pasa que esto me pertenece a mí. Por eso, por eso. Por eso. El Jairo debe de de nos puede contar muchísimo en tierra y en pimiento. Yo y en insectos y en en control biológico. pero el despunte de la flor es muy sencillo. Sencillo. Si quieres un tomate más gordo menos piezas. Claro, como se hace con los nisperos o se hace con cualquier otro frutal. Menos piezas. Pero nunca menos de cinco ni de seis si es un tomate rama, por ejemplo. Porque entonces te vas a quedar sin kilos. Y en los cherry y en los cherry multiflora ¿qué haríamos? En los cherry si te puntean mucho los abuelillos que le dicen aquí hay variedades de cherry que hacen unos ramos tan grandes que el final es no aquí no es comercial. Ya. Yo es que tengo tengo uno que se llama hundred hundred and thousand que son ramilletes con 60 70 cherries los ramilletes son abiertos que no es una espiga son abiertos como si fuera un racimo de uvas y te puedo asegurar yo lo que lo que he hecho cuando he tenido esas variedades de tomate antiguamente teníamos esas variedades de tomate que ramificaba muchísimo lo que hacía era así así claro un recorte sin pensar un recorte alrededor del ramo quitando sabes que se quedan más chiquilinas que hacen como si luego quieren pues eso cortarlo porque yo he llegado a coger 40 tomates en un ramo y no es operativo pues se te queda es una locura es una locura es una locura a mi me gusta mucho un cherry en espiga o dos espigas porque hago así pa 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 cojo a dos manos y es muy práctico con todo y con esto ya te digo si la espiga mide mucho y la y el final no lo va a desarrollar porque tiene exceso lo que hago es espuntar sin pensar aquí no cuento en cherry no cuento en cherry veo que la última flor hace como forma de guía que quiere seguir esa la espunto en ramo en ramo el punto ese racimo depende yo vea también me lo pide la planta porque o sea lo que viene siendo el fruto ¿por qué? porque yo prefiero vender ocho tomates gordos que seis tomates gordos ¿no? si veo que va a poder pues ocho porque te lo dice la planta te lo dice el tomate según según vaya creciendo de rápido según vaya engordando eso te lo cuenta la planta entonces yo a veces punto a seis a veces no es punto o depende en qué fase de planta o en qué fase de tamaño esté la planta o hacia qué temporada vamos hay momentos que ahora por ejemplo es como un vergel ¿no? ahora todo flor todo flor todo flor todo flor pero pero como es tan rápido y hay un clima tan exquisito etcétera etcétera yo no voy a tener problema ahora es criar 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 solar como aquel que dice pues nada dejamos el tema del deshojado que yo creo que ha quedado claro ¿no? el tema del deshojado y nos vamos al tema de los chupones mira Badi José nos ha dicho ok él clarea los los melocotones le salen bestiales porque al principio le salen ramillas de melocotones yo lo hago con los linteros los linteros sí lo hago y Rubén dice sí es cierto tenemos variedades muy buenas ya de tomate que te lo hace hasta el final y son kilos claro eso dependiendo mucho de la variedad incluso de de cómo esté por ejemplo yo ahora te he dicho que no iba a gastar dinero en jornales pero mi planta está vieja imagínate que estuviera muy caro el tomate si veo que si veo que mi planta no está fuerte lo suficiente pues a lo mejor no me lo haría bien me explico porque haría pues un poquito de manejo cultural claro quitaría algún tomate quitaría algún final de todo depende de la variedad de la estación y del estado de la planta como se encuentre vale pues vamos a hablar sobre el tema del despuntado vale del tema de los de los chupones mal llamado porque la gente le llama chupones vamos a hablar de chupones al final aunque lo digamos mal y voy a emplear una palabra muy rara y muy fea que es el floema cuidado está muy técnico cuidado estoy muy técnico estoy muy técnico pero lo voy a hacer al final de mi explicación vale voy a explicar qué es el floema bueno deciros lo voy a explicar desde el principio lo voy a decir el floema qué es el floema lo digo porque más adelante voy a explicar de lo que se trata es el tejido encargado del transporte de azúcares que es la materia prima para realizar las funciones metabólicas de la planta eso es el floema vale que lo sepáis es un tejido que se encarga del transporte de azúcares ya que os vaya sonando el tema de azúcares y que os vaya sonando el tema de que yo suelo usar mucho la palabra de los bricks de los bricks de los bricks porque porque es lo que se es lo que te cuenta es lo que vende el brick grados brick porque es el azúcar medido con un cacharrito que según tenga los grados brick venden mejor venden peor con el refractómetro que tengo dos refractómetros dos refractómetros y quiero comprar el digital a ver pero cuesta mucha pasta cuesta 300 y pico eso duele eso duele y más para una tontería que para mí para ser un friki pero bueno si te gusta invertir en tu frikidad en tu eso es calidad de vida pues nos vamos a meter en el tema del despuntado que lo tengo aquí todo apuntado porque hay muchas cosas técnicas que no quiero que se me olviden y voy a leer un poco vale cuando se hace el tema del despuntado pues el tema del despuntado debemos hacerlo como mínimo que es quitar los chupones vale como mínimo una vez por semana y siempre 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 que podamos siempre que podamos evidentemente que el despuntado se haga con el chupón lo más tierno posible para evitar una herida grande y para hacerlo manualmente no tenemos que usar una herramienta y evitar la aparición de botritis vale esa es mi opinión luego ya estará la tuya que estará de acuerdo no estará de acuerdo y estará la de los demás pero para mí lo mejor que podemos hacer es cuando está el brote muy muy tierno que está saliendo en la primera hojilla con el mismo dedito lo hace así y se cae solo y no lo hacemos ninguna herida como a lo mejor tenemos que cortar porque ya el brote es muy gordo y demás ¿por qué hacemos la poda de hojas y brotes que son los chupones que tú yo sé que me vas a me vas a decir que no estás de acuerdo bueno vamos a ver voy a escucharte científicamente científicamente lo que lo que dice un estudio dice que la poda de hojas y brotes mejora en el tamaño y la uniformidad de frutos vale vale a medida que incrementa el tamaño del brote el rendimiento se va reduciendo debido a que los brotes demandan una gran parte de nutrientes porque es por cuestiones hormonales yo no sé que falta hormonas pero es verdad cuando antes sea la etapa de poda mejor ya que favorece una mayor distribución del floema hacia los frutos con lo cual existe una mayor acumulación de azúcares agua y materia seca que es al final lo que mantiene que es la carne interior del tomate vale dicho esto tú ahora me di Paco uy te cortas si me corto mejor dicho esto que dices después dicho esto tú me puedes decir vale Paco pero es que yo despunto la cabeza y dejo dos chupones crecerlo para ir a dos varas o ir a tres varas vale venga vamos por yo estoy hablando de una vara vale yo he hablado solamente de una rama principal de una guía de una guía principal de una guía principal cuando tú tengas una guía principal lo que tienes que hacer es quitar esos tallos cuanto antes mejor cuanto más chico mejor siempre si por casualidad se te acumula el trabajo y tienes que quitar los grandes pues no te queda de otra cuanto más limpia es que la mata en tallos mejor producción va a tener y el crecimiento va a ser mucho ¡eh! ¡eh! mira mi i-hub es la i-hub más barato que más chiquito llega al día de la mona no le hago ningún regalo llega al día de esas nada es baratísimo pero es mi i-hub ¡ay! Esthercica cuánto te quiero muy bien me está gustando mucho el directo de hoy pues mira estamos hablando solamente del deshojado y el despuntado y ya llevamos media hora o sea que yo creo puedo hacer un apunte también que a mí me gusta mucho usar la lógica os lo he puesto en comentarios también por el gasto energético también por el gasto energético de la planta ¿no? si tú haces un despunte necesitamos energía entonces ¿a dónde se va a ir esa energía? pues a la formación la energía va al chupón la energía el 90 bueno el 90 no pero el 70 el 70 va al chupón porque porque lo que hace es más demanda del floema como he dicho entonces cuando yo he tenido un bancal pensar que yo tengo tres hectáreas de tomate a veces alcanzo o no alcanzo tan rápido como puedo ¿no? cuando yo leo mi mata a veces tengo unos tallitos pequeños así y yo así disfruto porque sé que le estoy dando a mi planta en el momento ideal como muy grande así pero si me llegan así la planta hace en el tomate un cambio radical radical lo que se ve físicamente solamente ya físicamente se ve en el formato de la planta de pronto se afina y se sube se dispara no es algo que tú le estés haciendo un bien para mi criterio y entonces yo empiezo a sufrir ¿no? empiezo y empiezo a hiperventilar porque no llevo la faena porque yo hay pues no no sé llevarlo bien el tema del trabajo en su momento el tema del hacerle el trabajo en el momento ideal es fundamental también has dicho que una vez a la semana depende también porque depende la estación si estamos en diciembre es que te va a crecer esto claro pero es que en diciembre al aire libre tampoco plantamos nuestros tomates ya amén amén estamos hablando del aire libre yo hablo siempre yo hablo siempre yo soy la noche y tú eres el día yo hablo siempre en aire libre y tú hablas en invernadero sí, sí, sí Raúl dice que chupones es mala palabra y yo opino exactamente igual porque no sé manejarla brotes aunque esté la gente acostumbrada a ella esa palabra no sé manejarla callos secundarios es como lo de sulfatar igual o fumigar son costumbres de hablar o tecnicismo o como queramos llamarle que yo yo detallé o es que lo de supongo no entonces lo de la guía que has dicho antes de tres brazos esto esto sencillamente es ¿qué necesitas? yo yo me gasto diez mil euros en semillas yo voy a hacer un cultivo corto de cuatro meses cinco meses ahora pues que me trae cuenta hacer mucha producción cuanto menos gastos mejor entonces pongo menos un marco de plantación más ancho con menos semillas y más brazos nada más esto es un problema mío personal que me lleva a una rentabilidad exactamente igual que si lo pusiera y voy a decir sus pros y sus contras que ya lo estoy empezando a ver si yo hubiera plantado en septiembre así es una forma correctísima para para mi cultivo si le hubiera puesto un injerto porque tiene la fuerza suficiente para pasar un invierno el marco de plantación es genial porque me queda treinta y tantos entre tallo y tallo y me corre el aire y voy a sacar una producción buena a veces nos creemos que cuanto más juntos estén los tomates más tomates vamos a sacar vamos a hacer menos un error claro ahora que yo lo que quiero es sacar producción en poco tiempo que quizás es mejor pues hasta que no termine la cosquilla no lo voy a poder contar pero sí que es cierto que me adelanto cuando no le corto la guía yo tengo ya tomates para coger para coger a darme envidia yo tengo ya tomates para coger y los plantes pues hace nada es los que están a dos tallos porque no les corté la cabeza no sufrieron ese parón la mata siguió a su formato natural no sufrieron ese parón ese parón supone diez días no más pero sí que hay diez días de diferencia para para la precocidad de la recogida eso ahora mismo dentro de nada pues ya te diré porque el tema de los kilos también es muy importante hombre es muy importante Jair nos ha hecho una pregunta a ti y Ani antes que se ha quedado en el aire que dice que dice que cuántos cuántos gris perseguimos yo al ir el máximo posible Jair pero pero yo he criado tomate hace muchos años ¿vale? y yo en el Veggie Car yo en el Veggie Car tengo un agua con muy poca conductividad que por ejemplo el tomate es uno de los cultivos que la salinidad por ahí también ayuda en el tema de la formación de azúcares y de bris y yo no conseguía pasarlos de seis tío no conseguía pasar tomates de seis con cuatro me parece que me quedaban seis con cuatro bris y a mí eso me parece poquitísimo ¿no? yo mira yo riego con agua salobre ¿vale? sí no todo pero yo mínimo 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 consigo ocho ocho bris yo he llegado a conseguir once once bris y estamos hablando que son tomates no comerciales ¿estás dando una sandía el cabronete? ¿pero qué te iba a decir tío? estás dando parámetros de humedón tío pues hay un tomate en Almería va en variedades japonés que han sacado los japoneses que dice que ha conseguido los doce grados bris yo doce que no he conseguido he conseguido diez o once pero vosotros otra división ya os dije sí bueno María es destacado es verdad que un tomate larga vida por ejemplo claro no vas a conseguir no yo creo que ese yo creo que mejor llegará a los seis si los llega vamos yo creo en larga vida mira yo tengo yo tengo una tierra muy tomatera en mi en mi grillos es una está muy bueno tú la conoces Jairo está muy orientada al sol es cayera en el es muy tomatera de toda la vida mi tierra lleva un pasado salobre yo ahora riego con agua desalada ¿entendéis? claro yo ahora riego con una mezcla a malas penas de hecho de la de la comunidad de regantes porque no podría cultivar de lo de lo salobre que está ya en la tierra ¿me explico? al incorporar de tiércol materia orgánica y sale ¿eh? sí entonces porque el estiércol incorpora también muchas salas que la gente a veces se conoce mi poca mi poca agua de la comunidad es que pones en un vaso una cucharilla y se queda de pie está más de 6 7 es mala el agua sí que no tienes que gastar mucho abono tampoco no yo en tomate en tomate hoy con las variedades que tengo me tengo que ir a un punto y medio Jairo sin abono sin nada luego dependiendo la fecha la conductividad por encima pero es cierto que yo ya la hago con agua embotellada o sea una cosa bestia yo metro cúbico a medio a medio euro imaginaros el costo que tengo de agua sí luego vemos los tomates en el supermercado a 2 euros el kilo y echamos la mano a la cabeza a 2 euros este año estaban aquí en Cádiz a 2,80 este verano yo debo de hacer un inciso en los precios de la verdura jamás una verdura es cara jamás 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 una verdura una verdura y haz otro inciso más una verdura cultivada con el sistema agrícola que nosotros empleamos jamás 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 si es verdad que tenéis toda la razón del mundo de que jamás es cara el problema es que se le paga de ese aumento de ese aumento de precio en el mercado que le llega al productor si es que al final no le llega a lo mejor una décima parte es que a mí no 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 mucho menos por eso te digo es que a mí a mí me duele a mí me duele mucho ver en cualquier supermercado tomate ecológico a 4 euros o 4 euros y pico y que a ti te lo estén pagando a 8 o 12 céntimos mira Paco yo ya no voy a comprar a grandes centros comerciales porque hiperventilo ya claro y entonces yo no tengo necesidad de montar ningún follón allí y cagarme en quien no tiene la culpa porque no la tiene el cajero ni el encargado ni tu propio vecino yo hiperventilo porque yo he vendido tomates a 1,20 a 1,50 y lo he visto los míos a 10 euros claro te estoy hablando de un tomate cherry de un tomate cherry en ramo te estoy hablando de un tomate biofui que no es natural no es ecológico es un nivel más entonces te estoy hablando de una tomadura de piel hace unos años hace cuatro años a nosotros aquí no voy a decir en Cádiz vale voy a decir en Cádiz no voy a decir el sitio estamos viendo el calabacín vale lo estamos viendo a 1,80 en el mercado y estaba pagando la cooperativa 3 céntimos al agricultor eso es lo que no puede eso es lo que no puede ser eso es lo que no puede ser pero bueno es un temario muy nuestro que cada año decimos lo que te he dicho antes el agricultor lleva una frase en vena desde que nace que es el año que viene o sea no puede ser el año que viene el año que viene José nos ha vuelto ha vuelto a decir José que se pierde con lo de los brics para que lo entiendas José ya no ahora escucha mejor ya se te oye se te oye José José que ha vuelto a preguntar que se pierde con lo de los brics para que nos entiendan los brics son los grados de azúcar que tiene el tomate es como los grados de alcohol como la cerveza que puede tener 7, 10, 11, 12 grados eso es lo mismo pero con azúcar el azúcar que tiene al final es un parámetro al final para que lo entienda José es un parámetro que se mide a nivel comercial también a nivel comercial a la hora de que cada producto que nosotros sacamos al mercado tiene que tener unas características para salir al mercado y una de las características es pues que tenga los brics al final pues que tengan más brics es que va a ser un tomate con más sabor más dulce más dulce bueno tampoco tiene por qué ser más dulce pero que va a tener pero tampoco con más sabor con más sabor bueno tampoco depende también es verdad hay productos que depende que en sandía muchas veces ves sandías de 14 brics y le falta sabor y le falta sabor porque no está el punto de madurez pero sí que es verdad que por ejemplo a nivel comercial a partir de unos determinados brics se supone que ese producto va a tener una buena evolución no sé si me explico Jairo Jairo mira y perdona que te corte que me vas a me vas a decir es que yo si quiero sabor le meto potasa le meto boro y le meto molideno y ya consigo bueno yo ahí ya yo con el molideno estoy más perdido porque yo con el molideno este no sé yo no sé yo le veo como es que hay que tener cuidado Paco porque son dos nutrientes que si te pasas son pueden generar fitotoxicinantes en la planta claro claro pero básicamente a ver básicamente la formación de azúcares uno de los precursores de la formación de azúcares es la potasa entonces claro evidentemente si tú a tu final de ciclo pues usas un sulfato potásico por ejemplo pues de maravilla yo en cítricos siempre en los dos últimos meses de maduración cortaba el nitrógeno porque el nitrógeno me va a dar va a ser un nutriente más que te va a ir a lo vegetativo por así decirlo o sea no te va a hacer un proceso más de maduración sino de como te digo yo dar un vigor a la planta va a brotar más te acartona el fruto también el nitrógeno te acartona el nitrógeno cuidado y yo en cítricos mi truco y además yo siempre tenía yo siempre tenía muy buena naranja y muy buena mandarina porque el último mes previo a la recolección solo hacía sulfato potásico solo y estaba en convencional en convencional el sulfato potásico es seco bueno sí pero que en convencional este yo podía elegir otros tipos de potasa claro va muy bien porque aparte el azufre también al ser ácido es como que todavía mejor ese nutriente ¿sabéis? claro pues damos por finalizado el desfajado y el desfajado yo tengo creo que un problema con mi tierra es franco arenosa 8,4 8,4 4 de pH uff hay que bajarlo hay que bajarlo y bueno primero que hable el técnico primero que hable el técnico es normal y si nada el trabajo ¿cómo se llamaba baby huerto? lo denso ¿no? jose 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 estoy pensando hablando con el yo también hoy mira jose lo primero si dices que nada de nutrientes yo intentaría aumentar el porcentaje de materia orgánica deberías saber qué porcentaje de materia orgánica tiene tu suelo si tuvieras acceso a hacerte una analítica de suelo pues perfecto porque claro muchas veces decimos mi suelo no tiene nada de nutrientes y realmente cuando hacemos una analítica descubrimos que tu suelo tiene nutrientes posiblemente tu suelo con ese pH sea un suelo básico posiblemente tengas pues algún bloqueo y por eso no sea asimilable ¿sabes? tienes que intentar bajar el pH yo mira no me calentaría mucho la cabeza aplicaría materia orgánica que al final eso va a derivar aplicaría ácidos húmicos también que va a ayudar a que vas un poco el pH y dejar dejar que la tierra vaya esto es un trabajo de años no es yo aquí ya sabía yo no voy a decir compra una garrafa de calcio tira un calcio se te acaba compra una garrafa de cobre tiras un tratamiento y ya no tienes cobre yo esto no lo voy a decir yo creo que el suelo es fundamental en cualquier cultivo y el suelo en la materia puede aumentar materia orgánica en el suelo hace falta mucha paciencia mucha no se cambia un suelo de un año a otro entonces que no que no exista la desesperación sino una constancia tiene análisis si quieres mirar si quieres dinos el porcentaje de materia orgánica para empezar y luego pues yo miraría algo que me lo digas sin ningún problema y abono verde claro hay que ver que suelo tienes porque el abono verde también hay que ver que especies te pueden ir bien con ese suelo ¿sabes? porque igual te digo ahora pon mostaza o pon algo y te estoy metiendo la ruina recomendar yo como técnico aquí voy a hacer una cosa una pelurullada lo que queráis tomadlo como queráis pero un técnico cuando da una recomendación no puede basarse en una pregunta solamente necesito para resolver una ecuación y más cuando estamos hablando de algo vivo como es el suelo como es la tierra o o o un cultivo necesitamos muchas variantes para ver que hay porque igual tú me das un dato de que tengo un suelo que pobre nutrientes y yo te digo lo primero que te diría es aplica materia orgánica que sé que eso no te va a hacer daño pero claro tengo que ver qué porcentaje tienes de materia orgánica tengo que ver qué nutrientes tienes en el suelo porque igual tienes un suelo muy rico en en fósforo y en cálcio lo tienes bloqueado igual tienes que actuar de otra manera para desbloquear esos nutrientes ¿sabes? yo lo que veo mucho es que hoy en día cualquiera recomienda cualquiera habla aquí sin titulación ninguna tengo cuatro vídeos y es que yo me echo a temblar de verdad lo digo me echo a temblar porque ni yo me atrevo a recomendar a la gente por Instagram y por ahí a lo que tiene que hacer es que eso es algo muy incluso yo muchas veces digo a la gente yo te puedo dar consejos de qué bicho es de qué con qué bicho lo puedes controlar o qué tratamiento te puede ir bien pero yo si no veo tu tierra no sé si el problema es real o no porque si tú me mandas una foto a un pulgón pues yo te puedo decir que tienes pulgón pero no sé la cantidad que tienes y Esther eso lo entiende perfectamente que es agricultora analizar una ciencia hay que verlos en el sitio no puedo contar lo que yo hago pero el que la necesidad de otra persona yo tengo que estar allí porque es que aunque a mí me enseñes una foto yo toco en la planta entonces sé solamente con el tacto si está hidratada sé es que no es no es una foto yo puedo un insecto se puede identificar con una foto si te enseña bien la antena el color y en la planta donde está y en el lugar donde está bien pero un cultivo en general es muy difícil decir échale esto no para empezar para empezar yo que llevo no lo voy a decir no sé 38 años no lo sé no lo sé yo siempre me he dejado asesorar me he dejado no he necesitado el asesoramiento de los técnicos a mi invernadero viene cada semana un técnico es mi médico de cabeza y entonces como tiene tanto trabajo a lo mejor no le da tiempo de verlo entero pero yo le puedo comentar me sube esto me sube lo otro vente por aquí vente por allá y es como cuando vas al médico y le dices me duele este brazo y te dice tienes el codo del tenista pero te ha tocado antes te ha visto antes pero yo no yo y entonces te he recetado ¿no? yo no puedo saber de verdad porque yo no soy el médico sé mi problema sé cuál es el problema sé observar la evolución de las plagas casi todas sé casi todas las que se pegan a mis cultivos sé interpretar en mi cultivo muchísimas cosas y se lo sé explicar a mi técnico pero yo no le voy a recetar a un compañero mío que estoy usando si me dicen es muy común en nuestro hábito en nuestro entorno ¿cómo llevas? ¿cómo estás? ¿qué has hecho para? y lo comentamos ¿qué has hecho para? entonces entre nosotros el gremio agro pues lo decimos ¿no? pues yo hago esto pues yo hago lo otro la Esther Esther o yo José ¿qué haces? y entonces oyes 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 y coges datos ¿no? ¿qué variedad? ¿qué tal? y entonces yo con esos datos yo consulto a mi técnico claro jamás pongo algo sin consultar estoy hablando de un cultivo comercial claro y aparte ecológico y más cosas claro y tú sabes ir a tu y tú sabes ir a tu problema y por ejemplo a ver yo es que muchas veces hay gente que me yo sé directamente mi problema yo miro una mata y ya sé lo que pasa claro y voy al bancar de un compañero y sé lo que es pero tengo que ir es muy difícil no ver a golpe de foto un basate ya tiene que estar ya tiene que estar con el problema metido para que yo lo pueda identificar en el momento que yo vea un basate a través de una foto olvídate hablamos de un problema y si tengo un foco de pulgón yo quiero verlo de cerca es que necesito verlo con lupa porque a lo mejor lo tengo todo mira lo del pulgón lo del pulgón que me voy a hacer un poco de promoción yo y además lo voy a subir ahora en LinkedIn el vídeo ese hoy he subido un vídeo de pulgón este que bueno lo he pasado a vosotros eso es en un bancal de habas ¿vale? un bancal de habas de unos me parece que son 100 metros cuadrados que puse ¿vale? de habas solo tenía pulgón en una planta dentro del bancal porque las vi todas porque yo cuando veo pulgón digo hostia voy a ver lo que tengo si es general o no era un foco y en el vídeo ese grabé todo lo que había con la lupa que se ve porque claro si yo veo pulgón veo pulgón pero si lo observas bien ese foco en vamos a los 2-3 días ya no había pulgón no había pulgón yo el otro día vi en mi granado pulgón y hoy no hay pulgón no no tengo yo en las en las jodias visteis la la planta trampa también tenía pulgón y las mariquitas han hecho un trabajo vamos incomiable todo lo que tenía negro negro prácticamente no tengo ahora nada tengo hombre tengo restos se me ha pasado en las 2 o 3 adyacentes pero aún dices si no se observa el campo es complicado asesorar no es que sea complicado es que no se hace no se puede asesorar no se puede asesorar no se puede puedes dar por lo que dice Esther puedes tener una tertulia de bar ¿vale? a mí me ha encantado me ha encantado es mangi es mangi mangi a ver si la veo mañana yo a ver si va mangi mañana a lo del a lo del parispino si la veo que tengo muchas ganas de ver mañana va a lo del parispino mangi no sé si nos va a contestar os voy a decir una cosa que a mí me ha encantado la respuesta a esta vida de no dar una solución sin haber hecho muchas preguntas sin haber dicho ¿qué tal? porque porque José José ha tenido una muy mala experiencia ya por mandar una foto un mal asesoramiento pues lo que que lo siento José por decirlo pero no voy a decir se dice el pecado pero el pecador ya tenía un mal de asesoramiento por una foto y alguien le dijo pues otras cosas y y y nada y y es lo que hay es lo que hay no puedes muchas veces a ver muchas veces no puede no puede dolerte el ojo no puede dolerte el ojo dice ¿cómo nos hemos tratado ya dos horas que pasada y no nos hemos enterado ¿no? llevamos una hora una hora una hora que vamos a cortar ya vamos a hacer lo de la floración y cortamos que es lo que os iba a decir si nos duele el ojo no podemos ir al farmacéutico tenemos que ir a a los puristas ¿vale? a lo mejor uno a lo mejor uno si tú tú has tenido siete conjuntivitis en tu vida tú vas a saber diferenciar que es una conjuntivitis y no es una catarata ¿vale? claro entonces vas a tener una idea porque una vez que tú llevas mucho año en un bancal tú sabes qué pasa y el manejo cultural el manejo de esa planta del clima del riego es fundamental para mejorar en eso error y ensayo y error vale eso funciona en cantidad si yo veo un si tú me plantas aquí una hoja y tiene mildio yo te digo es mildio si te digo es alternaria es alternaria pero si yo veo mildio ya me chupa atrás yo digo si es alternaria te puedo decir quiero ver el bancal pero cuida cuida Esther que es que lo mismo tú ves una hoja de tomate por ejemplo dices que es mildio y tú piensas que es un tomate que lleva dos meses plantado y a lo mejor el tomate ese lleva siete meses plantado ya su ciclo vegetativo su ciclo vegetativo está así ¿me entiendes lo que te quiero decir? es que somos muy aventureros bueno también voy a decir una cosa si veo el mildio ya cuando la hoja está así por favor no me lo ensañéis porque yo ya hiperventilo yo ya me da el microinfarto y empiezo a morir por eso el mildio es que se tiene que ver el mildio hace hace un entre nervio y nervio de la hoja hace como un pequeño quemado que es muy particular de él antes de que haya un problema grande pero es que tienes que estar muy hecha al campo y que se ven los epiterios de las esporas también claro es complicado alguna cosa que hay que recordar cuando que creo que nos vamos del tema cuando descallamos si estamos en invierno y utilizamos herramientas es muy importante no comunicar el mildio ni las bacterias ni las enfermedades a través de nuestras propias herramientas herramientas sí vale entonces es muy llamativo poder tener la posibilidad de hay unos cuchillitos que llevan una carga un depósito aquí rompo la pana yo los he visto yo no hay unos cuchillitos muy 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 bonitos que llevan en vez de llevar un mango normal en el mango es una carga que se puede meter ahí pues un pequeño hongo un fujicida fijo y convencional depende un agua oxígena la rebajada depende para la desinfección bueno es totalmente necesaria la observación de la niña nos quedan 5-10 minutos nos quedan 5-10 minutos nos vamos a la floración y terminamos ahí y hacemos una pincelada y seguimos la semana que viene con la floración yo también antes de cerrar lo del talle habéis hablado de esos tallos del final de racimo cuando empieza a tallar por el final de racimo porque va muy fuerte la mata eso lo habéis comentado se quita sí o sí se quita no lo he hablado pero estos tallos se tienen que quitar porque se quitan y me ha salido a veces de hecho a mí me está saliendo ya la hoja al final del racimo de flor me está saliendo ya hoja esto se quita porque todo esto no es para quitar la fruta vean vamos a floración simplemente voy a decir dos palabras ¿vale? impresionante no auxinas auxinas y giberalinas se está poniendo de chivarita el tío cuidado con lo que dices que alguno no puede ir comprando hormonas que son las que regulan el tema hormonal de la planta se está poniendo mi abuela diría que como decía mi abuela no me acuerdo no no yo digo yo digo las palabras yo dejo el marrón a vosotros no no vas a entrar al técnico vas a entrar al técnico José José nos hizo la pregunta la semana pasada vale dijo tengo mis tomateras que son dos palmos del suelo le quito le quito la flor o no le quito la flor y le dijimos la semana que viene te respondemos yo ahí es verdad me acuerdo yo deja la planta deja la que desca deja la que siga su ritmo él va el aire libre igual que yo deja la que lleve su ritmo y no te preocupes no te preocupes por nada esa es mi respuesta a ver hay una cosa que es básica vale las plantas fructifican y vegetan vale generalmente el proceso de vegetar es el contrario al de al de fructificar con la fructificación la planta se frena se regula ella sola eso por un lado vale yo no sé si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo o lo estoy explicando muy mal no lo sé no lo sé bueno para que los seres humanos de a pie se enteren es que eres técnico las plantas se dedican a hacer frutos se sobreentienden o hojas o vegetación se sobreentiende se sobreentiende tu lenguaje por su si tú quitas fruto va a hacer más vegetación va a hacer más hoja va a crecer más y tal si tú quitas hojas pues vas a favorecer el fruto depende de la hoja que quites te lo habéis explicado muy bien que lo habéis explicado muy bien antes depende de la hoja que quites que también hay que saber qué hoja hay que quitar y cómo te lo pide la planta eso es fundamental si pude ser tu planta tu planta tendrá unas necesidades eso en regla general yo nunca en mi vida he quitado la flor yo tampoco porque si me regula la planta la planta se me sube y empieza lo que dice Jairo empieza a vegetar se afina incluso y si y si y si es más y si mi planta está muy fina todavía la voy a perjudicar y solamente no lo he hecho jamás solamente lo haría si mi planta está más muerta que vida claro es que si quitamos si quitamos las flores también es verdad que hay un dato que yo quiero decir que le tendría que preguntar a José que no se lo he preguntado vale que es cuánto tiempo lleva esa planta en tierra porque durante los primeros 30 días que plantamos su ciclo es vegetativo ¿no? más o menos más o menos 25-30 días su ciclo es vegetativo y a partir de ahí empieza el tema de floración a partir de los 30-40 días empieza el tema de floración si yo planto una planta si yo planto ya si yo planto una planta si yo planto en febrero y tenemos una temperatura por debajo de los 25 de los 15 grados yo lo que estoy consiguiendo es que mi planta vegetativamente está parada está está en modo en modo off ¿por qué? porque no tiene la temperatura necesaria para desarrollarse ¿vale? entonces no es lo mismo que la planta sea una planta vieja con 3 meses o con 2 meses porque la planta en enero con un clima bestial y claro la planta lo que va a hacer es tirar flor ¿por qué? porque es la planta vieja y lo que quiere es reproducirse quiere un mes y dos semanas déjale las flores déjale las flores déjale las flores déjale las flores ya está déjale las flores no te preocupes que por eso si es una planta vieja pues lo que va a hacer la planta vieja es que oye que yo ya he hecho mis 40 días en tierra que yo lo que quiero es y qué pasa tienes una planta en deble una planta finita una planta que no es grande que su desarrollo radical que me ha mandado una planta regulada porque de hecho al principio cuando toca tierra está más fina que ahora que está más en el paso de los días se ve el tallo un poco más recio o sea que la ha conseguido regular mejor de lo que estaba cuando la planta yo le dejaba por supuesto la flor por el tiempo que tiene la planta es que a veces a veces muchas veces la mejor regulación es llevarla del semillero a la tierra directamente vamos ya te lo digo yo es que nos olvidamos también yo ya os digo yo veo publicaciones de macetas de 15 centímetros con plantas de metro y medio que es que esparraguera totalmente esa planta no va a ir bien en la puta vida porque en cuanto tú la pases a tierra aquí los viejos le dicen que tiene mala coyuntura tú cuando tienes una plantación con mala coyuntura ya no hay narices son plantas espigadas ya no hay narices mira yo no le quito la flor nunca tampoco ni al pimiento ¿vale? hay al pimiento sí a veces yo pero a veces pero fíjate yo a veces incluso depende bueno depende donde corte la cruz ¿vale? depende del tamaño ¿vale? yo si me parte a una altura buena unos 20 centímetros ahí lo dejo ¿vale? ¿qué plantas ahora Jairo? claro a mí por ciclo de cultivo no suelo quitarle la flor ¿vale? pero sí que es verdad que por ejemplo en un palermo en un italiano muchas veces el primer cuaje puede tocarme en el suelo ese pimiento entonces cuando el pimiento está pequeño y yo sé que ese pimiento me va a tocar el suelo y voy a tener problemas ahí lo quito claro pero vas a tener problemas porque si te toca el suelo se te estropea igual que la berenjena igual que la berenjena igual que un pepino en el pepino se hace mucho en el pepino generalmente las primeras flores se suelen quitar en el pepino holandés en el largo ¿vale? con el pepino despunto yo le quito yo en el tercer nudo despunto yo los brazos auxiliares yo le dejo rama principal ¿vale? y yo en tu toro el pepino no es tu toro ¿vale? y entonces todos los brazos auxiliares que me salen yo despunto despunto al tercer nudo y entonces tengo sí tengo pepino en principal prácticamente y tengo pepino que me sale uno o dos pepinos en los brazos auxiliares de los lados por eso es la mejor y da una productividad bestial y yo el pepino es que es otra movida también ¿eh? ¿a qué altura? el pepino es otra movida no, no al tercer nudo y mi pepino al tercer nudo al tercer nudo en los brazos secundarios vale, vale en la tercera hoja o sea espuntas la guía y luego los brazos también no, no la guía la dejó la guía la dejó la guía la dejó tú vas sacando tallos y vas despuntando ¿sabes? vas despuntando vas dejando el pepino es que se va el pepino el pepino es salvaje el pepino va a tallear y va a despuntar y te sigue más tallos y tal el pepino yo yo vamos yo voy haciendo los detalles normales y sí que a la caída del pepino voy despuntando dejando un tallo siempre detrás de la cabeza y ese tallo voy haciendo voy jugando con él ¿sabes? voy despuntando la cabeza me sale un tallo por debajo siempre dejando un tallo de más no sé si me explico sí, sí, sí regular nada más te explica regular nada más regular sí, sí que posiblemente no me expliqué bien porque no me parece fácil de explicar tampoco pero a lo que voy que al final el pepino es mucho más fácil ¿vale? un tomate evidentemente un tomate yo quitarle la flor un tomate a mí me parece que es una aberración es que estamos hablando de diferentes y sobre todo sobre todo el pepino aquí cuando un tomate cherry es muy rápido se le dice ¿qué quiere decir como un pepino? claro es que es veloz la sandía el pepino el calabacín todas estas cosas son aguas son pum la semana que viene seguimos con el tema de floración ¿vale? seguimos si queréis la semana que viene con el tema de floración vamos a cortar a ver de floración poco más vamos a ver abejorros o polinizadores ya está no hay más si quiero buscar un tomate más gordo recorto o no si me da exactamente igual ¿pa' qué? ¿pa' qué? si estoy buscando un tomate perfecto para ser el más bonito del huerto de todo el edificio pues oye voy a hacer seis tomates bonitos los voy a cortar y si no no que es para mi casa y no tengo necesidad más que de comer bonito de comer bueno de comer de disfrutar el otro día de un hombre un chaval un chaval un hombre de mi edad un poquito más joven que yo un poquito más joven que decía un poco más joven que tú es cualquiera ya y decía que los cherries que los cherries no se deberían que no hay que quitarle los brotes auxiliares que debía ser salvaje poner una planta salvaje porque los cherries deben ser pequeños entonces ¿qué queréis que los diga? para eso cómprate plantas plantas determinadas también es verdad el otro día dije plantas determinadas plantas indeterminadas de tomate y no dije es verdad que sí que los hay que hay plantas de tomate semi determinadas ¿vale? que ni son ni son largas ni para arriba ni para abajo ni para arriba ni para abajo que llegan a alcanzar 1,20 ¿vale? 1,20 1,40 porque yo tengo algunas variedades y es verdad que el otro día haciéndolo a semilleros digo hostia verdad si tengo estas semi determinadas yo las tengo catalogadas como semi determinadas 1,20 1,40 alcanzan no alcanzan más nada mi planta está claro que pueden alcanzar a veces demasiados metros para mi gusto porque cuanto más metros tienen más trabajo tengo pero es que es diferente es que es totalmente diferente se supone que es un tomate más para industrial o para una cosa rápida de coger un cuaje y ya está es diferente hombre tú has dicho tú lo has dicho antes que tú tu campaña son de recogida ¿no? de 4 o 5 meses ¿no? y de 6 y 7 y de 6 y 7 mi campaña mi campaña al aire libre si llega a 2 y medio me doy con un canto de los dientes vale pues en esta en ese habría que hacer un trabajillo de utilizar un líneo y mirar formatos de yo yo imagínate si lo va a ver este año si lo vas a ver este año el experimento de Paco del tío Paco imagínate yo tengo yo tengo un tiempo sé que tengo un tiempo limitado tengo 3 meses de cultivo en estos 3 meses de cultivo necesito hacer el mayor en el menor tiempo posible el mayor la mayor cantidad de tomate yo sacaría ahí más tallos sí yo lo que suelo hacer es que cuando llevo ya la la quinta la quinta manilla de flores más o menos cuarta quinta manilla de flores le dejo le dejo ya le dejo ya los chupones a cintura los chupones los chupones los chupones tallos secundarios tallos auxiliares a mí a mí a mí la quinta manilla ya me llega por aquí por el pecho la quinta manilla de flores ya me llega por el pecho por eso te digo joven a mí sí ya mira la primera manilla de flores me está llegando por debajo de la rodilla esa es la primera así que yo en dos metros coloco en cero ocho ramas yo este año voy a experimentar ya hablaremos experimentaré y de hecho mi idea es cuando esté casi terminando el ciclo que será por agosto el ir quitando dejando una planta así y una planta no o sea quitar arrancar una de las plantas para que tenga para que tenga más más espacio y poder dejar los chupones auxiliares más claro y meterle dos tallos entonces tengo más espacio porque tendría ya estaríamos hablando de casi estaríamos hablando de 90 centímetros entre planta y planta a un tallo que le dejaría dos bien 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 pensado no es ninguna tontería eso no está mal pensado eso está muy bien pensado está muy bien pensado mira que sepáis que nos está viendo mi hijo Guille Guille verdad míralo se acaba de unir se acaba de unir cuando su madre se va claro bueno este también nos podría dar alguna lección hombre Guille se está haciendo un profesional del tomate ya Guille es una máquina vamos a ver yo tengo yo tengo ahora como os he dicho en marzo planté tomates ¿no? y sí y creo que no lo voy a poder seguir hasta agosto dice eso va para vosotros en el campo nos saludamos hola cuando nos caemos bien decimos prueba también Paco dejar algún en el tutorado hazlo por mí siempre tiene que haber Paco Paco siempre tiene que haber algún marrano diciendo que no hay que destallar no le iba a dar hoy le iba a dar caña hoy le iba a dar caña con el tema del entutorado porque es que me he empollado que quiero que que tenemos que irnos que yo estoy ya como sabes tú mira yo ya te digo yo tengo un tiempo limitado no es por cuestión de que no pueda seguir sino que es que tengo que volver a empezar ¿no? quiero decir las plantaciones no es porque no pueda seguir esta plantación sino que tengo que empezar con otra nueva para empezar con otra nueva yo tengo que parar ¿verdad? pues tengo un tiempo limitado pero bueno Paco que se me ha caído se me ha caído tengo un tiempo limitado y entonces estoy pensando que al tener ese tiempo limitado como soy una ansia de del kilo porque ahora no hay precio yo no tengo precio tengo que tener producción siempre y cuando mi planta esté fuerte y mi planta repito es un baby pera pequeño es un cherry pero mi planta tiene un tronco ahora sí está como un rango mi planta tiene una flora así es como una bestia ¿no? pero sigo teniendo todo el tiempo limitado para yo tener que arrancar ese cultivo en agosto tengo que cortar cabeza dos meses antes no te vayas tan rápido que para eso he venido es el venido pero tenemos que cortar tenemos que cortar ya tenemos vida hijo y entonces lo que he pensado en la siguiente vuelta de detalle dejar un tallo no a todos los tallos sino un tallo cada planta mi planta tiene tres guías no dejar seis guías sino dejar cuatro ¿vale? ¿por qué? porque si yo tengo que cortar dos meses antes estoy cortando cabeza el mes que viene o en cada día para poder para poder quitar el cultivo cuando me toca ¿no? como mi planta o mi cultivo está muy fuerte me pide me va a poder sacar en el mismo tiempo más kilos ya lo probaré ya os contaré mira mi niña a esta me la goza foto 82 no es mi Pau ah Pau vale ah Pau Andujas bueno vamos a cortar ya vamos a pedir la semana que viene tocamos temas si os parece para plantar debe de ir con una guía principal sin injertar o dos y tres hola temario para plantar debe de ir con una guía principal sin injertar o dos y tres brazos injertada pero siempre hay detalles secundarios para que la planta ¿quién es? tiene buen nivel ¿eh? ¿quién es? sí él está empezando con invernadero que tenía poca experiencia y se ha metido en un invernadero creo que con tomates también que no fue el que nos preguntó pero lo ha dicho perfecto la semana pasada estuvimos haciendo bastantes bastantes preguntas y la verdad que acertaba para plantar debe de ir está está muy bien ese marco de plantación y está muy bien explicado cuando pongamos un injerto siempre es porque o vamos o nuestro cultivo va a durar muchos meses o tenemos unos problemas de tierra ¿vale? los problemas de fusario no son con cobre aquí hay los sitios los problemas de fusario no desaparecen en el tomate solamente desaparecen con otro pit tolerante o resistente a esa enfermedad si tú tienes fusario en tu tierra tú no lo puedes manejar de otra manera o sea por mucho cobre por mucha mierda por mucha historia podéis lo puedes manejar lo puedes manejar Esther quizás con muchas rotaciones de cultivo con injertos con todo lo que quieras manejo manejo hombre a mi fusario no me va a dar en una sandía porque en Almería no se pone sandía sin injertar claro no existe pero 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 este es que en el suelo la gente se piensa que en el suelo hay pitium hay fusarium hay citóctora igual que hay en el suelo siempre hay pero igual que en los hongos que son beneficiosos que son beneficiosos de lo que se trata es que unos hongos que son beneficiosos desplacen a esos que son más presenciales en el suelo siempre tiene que haber igual que en el aire de todos como los nematodos igual que los nematodos igual y lo que y lo que no puede y lo que no podemos hacer nosotros un manejo cultural erróneo por ejemplo y si tenemos un problema de fusarium de pitium o tal dar riesgos excesivos provocar encharcamientos malos drenajes hay mucha cosa de esto es más que a mí mi planta tiene fusario y la he curado con cobre es mentira no ha tenido fusario ¿qué va? ¿qué va? no ha tenido fusario yo mira yo vamos ya a cortar voy a soltar voy a soltar voy a soltar la bomba bueno para la semana que viene entutorado y enfermedades ¿vale? ya hablaremos de las plagas para el último capítulo hay que hacer uno de plagas hay que hacer uno de plagas ya está el de plagas el de plagas va a ser una hora una hora y media de plagas pero escúchame tenemos que hacer uno para que esté en eso sale un montón de biodiversidad funcional en tomate claro claro el tema de control de plagas antes de las plagas no vamos a poder combatir ninguna sin biodiversidad claro tema de control de plagas con biodiversidad podría yo haría antes yo haría antes fíjate yo haría antes uno de biodiversidad si me apuras que lo veo más importante que uno de manejo de plagas y cuando hablemos de biodiversidad hablamos luego de plagas es correlativo yo no puedo manejar una plaga si no tengo biodiversidad claro claro venga pues el año el año que viene el año que viene la semana la semana que viene en tu tolao cuatro pinceladas y y todo y todo mira la pincelada en tu tolao que eres muy pesada yo tengo un tomate y hago así que no que estás acostumbrado en el hipernadero que hay muchos hay muchos tipos además voy a hacer un vídeo que voy a hacer un vídeo a uno no diez porque yo solo en tu tolao de una manera y además cucha a quince segundos tres matas que hago así un bebé y mirando y mirando a cámara y mirando a cámara y mirando a cámara y quitando a tallo en Tomomayi te publica calendario con los directos porfa que no se me pase generalmente lo hacemos todos los jueves pero hay veces hay veces que cambiamos dependiendo de los días que tengamos libres ¿vale? Mandy que te quiero de mañana no sé si me podré colar escápate vente hombre no te van a dejar si a ti te ven y te ponen la alfombra roja no te van a dejar entrar ahí pero a ver si me entendés que entre la gana que tenga y y que no estoy inscrita bueno decirle que los los directos están todos grabados aquí en mi en mi página en mi Instagram los los está Raulillo los está los está colgando en en Youtube y los puedes escuchar en Spotify ¿vale? ya ha hecho la publicidad que ya estaba diciendo Raulillo que no se me olvidara que tal que y a Mandy y a Mandy que no se preocupe cuando sepa yo confirmación de directo le mando un whatsapp Mandy hoy directo tal que me ha encantado como siempre me ha encantado el directo de hoy Mandy porque es una cobarde pero para la biodiversidad tela también ¿eh? Mandy es de las que más sabe de biodiversidad en Almería de biodiversidad y de control biológico de control biológico claro pues a mí me ha encantado el directo he hecho de menos a a mis haters hoy no podré vomitar porque los he los he hecho de menos y nada hoy no se ha unido ninguno por lo menos que yo haya visto creo que no 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 han estado tomando no han estado tomando apuntes hoy parece ser para luego hacer te tendrán bloqueado Paco te tendrán bloqueado y no les ha salido la notificación luego son luego son luego son directos de cuñados tío es que luego hacen directos pero ¿por qué te tiene bloquea la peña? a mí no me bloquea nadie yo soy una persona mucho más querida que tú Paco porque tú eres la doña yo yo como no tengo pelos en la lengua tú eres comedida yo no yo si te tengo que decir a la cara que eres un sinvergüenza te lo voy a decir pero a solas no no y en público yo no y si te tengo que decir que eres un vendehumos también te lo digo ya está y si y si te digo que eres de la manda del calcio pues también y no me sigas tirando de la cuenta que al final no voy a jugar en directo tan es bueno purifica dice Pepe ¿qué dice? ¿qué dice? tu hijo dice que tú que tú eres más que tú eres más si mi hijo me conoce de aquí el que más bueno eso mira lo que dice lo que dice Raúl de las hierbas en regenerativa eso es para hablarlo aparte porque lo que entiende una persona sobre agricultura regenerativa una persona en especial es lo que puedo entender yo sobre arte moderno ¿sabes? a ver y no tengo tanto repite que estoy leyendo que no sé qué me ha dicho mi hijo que ha dicho el Jairo que ha dicho algo y no quiero que estamos hablando estás diciendo que Paco está no sé qué y tú y el guiño dice que tú es porque Paco sí yo soy bastante peor pero tú eres más educado pero te ha puesto lo de que vomitar es bueno yo entiendo que Pepe lo meto con vaselina la gente dice hostia me la ha colado y es que voy a lo yo voy a lo bruto sin beso en la nuca ni nada tú das tú das gol yo voy a lo que voy sí tú no tienes tiempo José tú pa mierda no te pones con perdón bueno ¿cuándo quedamos? la semana que viene o cuando tengamos un día libre el jueves cuando quiera pero eso en qué cae ¿qué día es? martes no lo sé será 8-15 ¿no? no miércoles 15 ¿no? jueves 16 pues 16 es que no tengo ninguna almarra que va por aquí a marra vamos viendo las cosas porque yo tengo la semana que viene algo creo y yo cuando tengo algo de día por la tarde ya me supera y dice a ver si para el próximo puedo estar y ver cosas interesantes qué más interesante que ver a tu madre en un directo eso le causará a mi hijo gracia pero para él es cierto que para nosotros pues son cosas que salen solas el quitar la hoja y eso que salen solas para mucha peña puede ser muy interesante lo de la biodiversidad porque aquí ya entramos aparte de huerto en el sector agro nuestro puro y duro en el invernadero pero el Guille el Guille tiene una maestra muy buena entonces el Guille pero hay confianza entonces a Guille no le vamos a sorprender mucho en algunas cosas igual sí pero es que viene con la lección aprendida Guillermo oye Guillermo vamos a ver cuando tienes confianza con el maestro te lo pasas por allí ¿sabes? tú eres maestro sí bueno cortamos que sonido y dijo que las personas más honestas más estables y yo tengo que preparar la cena más linda del mundo que bueno que últimas palabras nos quedan dos minutos bueno yo escúchame en mi tierra se dice nos vamos a tomar el penúltimo vamos a tomarnos el penúltimo cubata que yo nunca he planeado que está Pepe que José claro Pepe Pepe es Pepe es un imaginatria y Pepe sí que es verdad que Pepe no es que no sea Pepe le pasa un poco como a mí yo creo que tampoco es que seamos expertos de nada pero Pepe es que José nos ha estado comentando el tema de cubiertas en el olivar y le hemos dicho el ejemplo que tú tienes de la gestión del olivar y que puedes aportarle bastantes ideas con el tema de cubierta en olivar porque a ti te va muy bien y tú ni trata repilo ni ni haces ningún tratamiento tu olivar es un olivar equilibrado que yo he estado allí y me parece un olivar maravilloso la filosofía porque claro es que luego podríamos hablar de filosofía la filosofía con la que Pepe lleva el olivar es una filosofía a mí por ejemplo es una filosofía que me gusta y funciona pero es una ¿está Pepe viéndolo? sí, sí está Pepe está Pepe pero claro Pepe no entiende porque le dicen que si es un experto que claro que lo hemos puesto por las nubes pero Pepe a ver si se pone en contacto contigo José te pregunta que yo conozco a Pepe y Pepe Pepe te va a ayudar porque Pepe te va a ayudar porque Pepe es todo corazón y toda persona que viene y que le ayuda y le trata con educación y con respeto que yo entiendo que José va a ser así te va a ayudar seguro 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 que te va a ayudar y te puede dar consejos de cómo él gestiona su cubierta que igual en tu zona en Málaga no es igual que en Jaén evidentemente pero bueno igual hablando un poco con él y diciendo oye pues tengo esta hierba o tengo tal o cual igual te puede dar algún dato interesante sí pues chicos muchísimas gracias por por estar aquí por ayudarme tanto siempre se va el horario porque estos directos porque estos directos salgan como salen y tengamos tanta acogida porque la gente y yo el primero aprendan porque yo he aprendido muchas cosas sobre todo lo del floema este de los cojones repipe ya me ha salido la palabra te estás poniendo repipe como decía mi abuela así que así que bueno que muchísimas gracias y yo tengo que agradecerle a mi nuera y a mi hijo que hayan estado porque tienen costas más bonicas que hacer y me han dedicado un ratito hombre te quieren mucho como no van a estar no ellos tienen su vida y su yo es que tengo yo es que tengo mi niña detrás detrás del móvil justamente detrás del móvil y está y está mirándome ya con cara como diciendo que Raúl me va a subir este vídeo cuando tenga tiempo ay que pongáis lana en vuestras macetas huertos eso poner mucha lana y poner venga esto se va a quedar Paco esto se puede ver en Youtube y en Spotify cuando todo suba se queda grabado aquí en el Instagram y se queda grabado en el Instagram así que que se lo haya perdido pues oye sería interesante que lo veáis desde el principio porque es un ha sido un un directo de lujo como siempre con vosotros igual ¿estado bien? sí sí me ha gustado me ha gustado y Jairo ha aportado también tú has aportado mogollón como siempre aquí aquí el moderador soy yo y ya está yo ya te he dicho que yo necesito que me moderen porque me voy de varetas que no me frena alguien gracias ah mira ahora me va a Paco que desante venga un besito a todos un besito muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.